Declaro que habitaba en la casa de la señora viuda de Cardón. Desde donde, que es en la calle Narica, vi la entrada de las tropas aliadas a eso de la una del mediodía del 31 de agosto. Que de allí al rato empezaron a tirar tiros y a batir las puertas, y habiéndoles abierto la de mi casa, se echaron como leones sobre mí pidiéndome dinero. Me arrancaron cuanto tenía, subieron a las habitaciones, saquearon todo, rompiendo arcas, escritorios, cajones y cuanto había. Que saliendo unos volvían a entrar otros de modo que era un continuo flujo y reflujo de soldados que entraban y salían. Que vi muchas veces mi vida expuesta con el fusil al pecho. Recibí golpes y especialmente dos culatazos que me duelen aún. Y un bastonazo en la cabeza. Que en el mismo zaguán y delante de un montón de mujeres, fui despojado hasta de la camisa, dejándome en cueros y que al otro día, a las tres de la tarde, salí sin camisa hasta Loyola, donde me prestaron otra. Que me es imposible describir los horrores, atrocidades y violencias que los aliados cometieron aquella tarde, en su noche y al día siguiente. Que las mujeres fueron violadas sin respetar la anciandad y la niñez, pues que dos ancianas que conozco lo fueron. Y no pude tampoco impedir el que un sargento, a mi parecer portugués, violase a una criada mía de dieciséis años. Sería nunca acabar el pormenizar todos los actos de ferocidad cometidos por los aliados, cuyo furor no se aflacó ni al día siguiente, pues a las ocho de la mañana del día siguiente, vi cómo mataban a un paisano en la calle de la escotilla. Que pasé la noche en el tejado con una muchacha que escapó como pudo de las garras de los aliados. Que desde el tejado, sin camisa, recibiendo los aguaceros que cayeron, oía los alaridos y ayes lastimosos de las mujeres que eran violadas, heridas y maltratadas. Declaro también que serán como unas veinte las personas conocidas mías que han sido muertas, entre ellas el respetable eclesiástico don Domingo de Goicochea, cuyo cadáver vi en su casa junto a otros muertos. Respecto al fuego, vi dar fuego a unos soldados ingleses a la casa de don José Cardón donde habito. Y habiéndome ensayado en apagarlo, observé que el fuego era dado con mixtos que se contenían en unos cucuruchos y cartuchos gordos. Que un soldado inglés, mostrándome con el dedo dicho fuego, me dijo las palabras siguientes, ¿Ves aquella casa quemar? Pues todas así mañana. Digo también que mientras estuve dentro de la plaza, no tiraron los franceses bombas, granadas, ni otra cosa incendiaria sobre la ciudad, desde que se retiraron al castillo. Lo que hubiera visto, de haber sido así, por haber pasado la noche en un tejado muy alto. Gracias. Gracias.